Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. El amor, la dedicación y la fuerza de voluntad hacen que las limitaciones físicas y otras puedan ser superadas cuando se tienen objetivos y cuando las cosas se hacen con dedicación. Es lo que nos demuestran los integrantes del grupo Atrévete, una organización musical que desde hace más de siete años se encuentra integrada exclusivamente por personas no videntes y que han durante todo este tiempo deleitado con su pegajosa música. Vanessa Valdés estuvo con ellos y nos cuenta. Su carisma y entusiasmo y alegría hace de ellos una agrupación con altos dotes musicales. En cada uno de ellos se refleja la gran pasión por lo que hacen e imprimen en la música su profesionalismo. Se trata del grupo musical Atrévete, el cual está conformado por personas invidentes que han convertido su discapacidad visual en una oportunidad de crecimiento. Bueno, el grupo musical Atrévete nace de la necesidad que teníamos las personas con discapacidad visual en el área de la música. Mis sueños son varios. Uno de ellos es tocar en la fiesta de fin de año que hace Telemicro, con llevar a este grupo como lo estoy dirigiendo a ese evento. Fue en diciembre del año 2012 cuando este grupo de invidentes decidieron formar esta agrupación. En ese entonces se reunían de manera casual en la Escuela Nacional de Ciegos para practicar y tocar sus instrumentos. Fue así que nació este formidable grupo que no ha parado de llevar alegría a la gente a través de su música. Una vez estábamos ensayando, luego que salimos de una actividad estábamos ahí tocando, relajando y la directora en ese entonces, del año 2012, la licenciada Pastora Reyes, nos dicen miren, yo quiero que ustedes animen una fiesta de los empleados. La música para este grupo de hombres y mujeres se ha convertido en una forma de vida. A través de ellas han alcanzado a desarrollarse. Me siento orgulloso, me siento fantástico de pertenecer a este proyecto, de ser uno de los fundadores. Eso yo no tendría ni siquiera cómo describirlo. Eso es, uno se siente de manera increíble porque es que la música es, la música es mi vida. Carolina, con una voz angelical, es la que interpreta las canciones. Pertenece a la agrupación desde el 2019. Cuenta como esta agrupación la ha ayudado en su vida a nivel personal. Esta agrupación me ha ayudado a ir poco a poco rompiendo con mi timidez, porque yo soy muy tímida. Hay veces que hay precariedades, a veces de sonido, de alguna cosa que yo no sé muy bien de eso. ¿Qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Bueno, yo canto y bailo. Yo hago cosas diferentes, nunca hago lo mismo. Bueno, mira, significa mi vida, porque eso es parte de mi vida, eso es lo que me ha ayudado a mí a ser un ente productivo para mi país y para mi sociedad. En sus composiciones y presentaciones, este grupo musical deja sentir la alegría y la efeberancia que tanto le caracterizan. Son ellos quienes día a día se atreven a transmitir al público ese sentimiento de que no existen límites para lograr todo lo que nos proponemos en la vida. Quienes desean contactar con este grupo puede hacerlo comunicándose al teléfono 829-542-2745.